Esta vez les traigo a Jason Rodkey de Cars on the Road Este es de las ediciones 2024 Vamos a ver atrás la demás colección de Cars on the Road En conjunto a este vehículo Y uy Hace mucho estoy cazando este mate Que ese es el mate policía Que está increíble Uy De verdad que si lo quiero conseguir Si Ocupo ese mate policía Y también está el mate pues cavernícola Y también que se me hace bien chistoso Los dos de Rayo McQueen O a la Chile que todos están bien buenos de este lote A la Chile si Si los encuentro De una sin pensarme en los menos voy a comprar Porque está bien chistoso Este McQueen alienígena Está bien chistoso Bueno vamos a proceder a Abrirlo Este ya sabe Vuelvo a repetir que estos empaques No los colecciono A menos que sean edición especial Aquí tenemos Nuestro amigo Ahí está la basura Amigo Jason Mira uuuh Está increíble Se rifan mucho los Tecas de Cars on the Road Y este no tiene que ser la obcepción Hasta tienen la textura de Piedra Está increíble Y se siente que es Piedra amigo Que el carro es pura piedra Uuuh Miren Que buen talla tiene Que es muy bueno Por parte de Matri Que hayan hecho esto Trabajaron muy bien las piezas Y bien Hasta la sombra También está bien Producida Y bien Como lo tiene Y bien Está increíble Nuestro amigo Jason Y Amigo Aquí comentenme En la caja de comentarios Que les pareció También muy buen añadido La colección Y bueno Aquí me despido Bye Bye